La Copa Dallas rebasa fronteras, une países y reencuentra a la familia. El jugador de la sub 20 de Chivas, en búsqueda de un sueño, una ilusión, un nombre en el fútbol, y le toca representar al rebaño en el Dallas Cup. Cuando supe que iba a venir me puse feliz porque todos los jugadores estamos dispuestos de ganar y con el compromiso de gozar de esta playera y sacar el resultado para llevar la Copa a Guadalajara. Iván es un jugador que está haciendo las cosas bien, que si sigue trabajando sí, creo que puede tener la oportunidad en primera edición. Tiene una ventaja muy grande el perfil que es zurdo. Él tiene que aprender a aprovechar esas oportunidades, tanto el torneo local como este torneo que es importante para él y para sus compañeros, que le puede abrir la puerta. Lo ha dejado todo dentro y fuera de la cancha, ya que para cumplir su sueño hizo mudanza a Guadalajara dejando a casi 3.000 kilómetros de distancia a su familia en California. Cada 6 meses doy a mis papás y pues una motivación para verlos de nuevo aquí. Siempre me dicen que meta muchos goles, muchas asistencias, que trabaje para el equipo. La mamá es la que le duele más, ella cuando sí iba a ir, pues ella es la que no es que se opusiera, pero sí mucha tristeza. Ella pues obvio decía, oye, pero ¿cómo se va a ir? Si apenas tiene 17 años. Entonces prácticamente pues sí nos duele como padres estar alejado de él, entonces yo simplemente me queda apoyarlo al 100% estar con él. Con ambas nacionalidades, mexicano y estadounidense, rechazó a Lele Galaxy y a la selección de las barras y las estrellas para jugar con las chivas y la selección mexicana. Y él me decía, papá, ¿dónde quieres que vaya? Le dije, no, la decisión es tuya, porque tú tienes que ver dónde tú vas a estar a gusto. Y al final, digo, él se decidió por jugar por chivas. Me he movido equipo a equipo, he buscado la forma de crecer como jugador y seguir trabajando. Lo veo contento, lo veo feliz y pues qué más, orgulloso nuevamente porque él está contento y pues apoyándolo. Es un jugador que encaja perfectamente en el estilo de chivas, o sea, jugadores atrevidos, verticales, que no les da ningún temor de jugar contra cualquier rival. ¿Alguna anécdota del fútbol con él? Tuvimos la oportunidad en una liga local de la ciudad de Riverside, California, de jugar juntos. Él tenía 15 años. Nunca me hubiera pensado jugar conmigo el fútbol. Y eso es algo importante, una anécdota que tengo en mi vida que nunca se me va a olvidar. Aquí se unen lazos de sangre, se dan abrazos guardados, se vive, se siente y se respira la pasión por el balón pie. Lorena Troncoso y Jorge Guerrero, Univisión Deportes.